Funcionarios del Programa Nacional de Empleo PRONAE realizaron una visita a varios proyectos que se ejecutan en el Cantón de Pérez Celedón y que reciben el apoyo de la institución, principalmente para el pago de mano de obra. Entre los proyectos visitados está la construcción del Salón Comunal en el Socorro de Platanares, cementado Antiguo Cementerio Platanares, reconstrucción del Redondel de San Rafael y cementado de San Blas. Todos los anteriores coordinados en forma conjunta con la Municipalidad, las diferentes Asociaciones de Desarrollo y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estas labores que se llevan a cabo desde la promoción social del proceso de gestión vial para el fortalecimiento y desarrollo comunal del Cantón.